Los arreglos frutales son parte de las costumbres mexicanas, y es que cuando se celebra una fiesta en algún pueblo, ya sea bautizo, primera comunión o boda, es cuando los padrinos tienen que obsequiar un arreglo frutal. Además, comentan que también es cuando se va a pedir a la novia. Entre más grande sea el regalo frutal, más grande será la fiesta. Ahorita lo que es de temporada, ahorita nada más hay naranja, mandarina, guayabita, manzana, uva, hay papaya, hay melón, hay piña y hay sandía. Ajá, platanitos. En el mercado Benito Juárez, podemos encontrar este tipo de arreglos, que a decir de los comerciantes, los arreglos varían dependiendo de las frutas de temporada. En este caso, doña Paola Hernández nos comenta que los tamaños van dependiendo de los precios. Mire, por ejemplo, el primero le vale 300, el segundo le vale 250, los de en medio son de 100 y los últimos de allá son de 150. Agregó que por esta temporada las ventas han estado muy bajas, así que hace la invitación a que consuman sus frutas de calidad, que comercializa desde hace más de 40 años. Sí, aquí los esperamos, estamos todos los días, menos miércoles. Miércoles no se abre el mercado, de ahí estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!